Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. Aunque soplen los vientos más fuertes, sé que no podrán limitar mi fe. Es que yo tengo toda mi confianza en el que me llamó Jesús de Nazaret. Me revisto con la armadura y ningún ejército me tocará. Voy segura hacia mi destino y en su nombre yo lo voy a lograr. En el camino sé que hay vientos fuertes, sigo confiada en mi capitán. No me detendrán, sigo en la barca, voy sin desmayar. En el camino sé que hay vientos fuertes, sigo confiada en mi capitán. ¡Aleluya! 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 ¡Qué lindo! Bueno, bienvenidos nuevamente a Compartiendo la Visión. Un programa muy especial porque tenemos una persona que amo muchísimo y es muy especial para nuestras vidas y lo sé que va a ser para sus vidas. Es la pastora Blanca Ortiz. ¡Bienvenida! Gracias, hermana Elaine. De verdad que estoy feliz de estar aquí este día contigo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad y gracias a Dios por usarte a ti, trayendo esta invitación a mi vida. Tu familia es muy especial para mí. Ustedes son gente linda de Dios y verdaderamente estoy feliz. ¡Qué bueno! Yo estoy mucho más feliz y contenta, estoy bien acompañada en el programa de hoy y estoy contenta también, estoy expectante de conocer sobre esta producción. La pastora va a estar con nosotros nuevamente, un adelanto breve, para traer la producción, el video musical y muchas sorpresas más. Cuéntanos un poquito de esta producción que está por estallar, por salir. ¡Amen! Para la gloria de Dios. ¡Amen! Para la gloria del Señor. Conocí a este siervo de Dios, el hermano Michel Paniagua. Él reside en Ecuador y fue el instrumento que Dios usó para traer estas canciones que estaban aquí adentro de mi corazón. Son momentos difíciles para nosotros. Todos lo sabemos, estamos pasando los últimos tiempos. Dios ha encomendado a nosotros una gran misión. Y en este momento lo que tenemos que hacer es levantarnos. No hay tiempo para desmayar, no hay tiempo para desanimarnos, no hay tiempo para estar triste, es tiempo para trabajar y confiar en nuestro capitán. Entonces esta producción que Dios me ha dado ahora me tiene súper contenta porque yo sé que va a ministrar muchos corazones, muchas vidas. Cuando usted habla la palabra, cuando la canta, la puede hacer remo en su vida. Y cuando tú dices, no me detendrán, sigo en la barca, voy sin desmayar. En el camino sé que hay vientos fuertes, sigo confiada en mi capitán. ¿Qué dice la palabra? En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis porque ya yo he vencido al mundo. Así que somos mujeres de conquista y vamos confiadas en el capitán. Oh, wow, qué lindo. La verdad que es una exhortación total. Amen. Y ya estoy animada. Lo que pasa es que tenemos aquí las cámaras y tenemos que estar, verdad, en un cierto lugar. Sí, sí. Pero quería pararme y la verdad que danzar. Amén. Gracias por traer tanta alegría, tanto gozo de parte del Señor. Y yo sé que ahora vienen muchos viajes, tengo entendido. Amén, amén, amén. Tenemos muchas puertas abiertas que está abriendo el Señor. Tenemos Ecuador, allá a través del hermano Michel, que vamos a ir a estrenar la producción. Tenemos Colombia, República Dominicana, Puerto Rico. Tenemos, verdaderamente Dios está abriendo puertas preciosas a la cual yo dije presente. Así que me monto en el barco y por ahí voy. En nombre de Jesús. Qué bueno. Y si necesitas ayuda, aquí me tiene también. Amén, amén, amén. Puede estar segura que usted se monta también. Y hablando de viajes, vamos a ir a Tierra Santa, Israel, que está en nuestro corazón. Amamos mucho, pero tienes muchas cositas que contarnos. Amén. Tengo la experiencia, apenas hace seis meses que fui a Israel y fue una experiencia maravillosa. Una de las experiencias que tocó mi vida grandemente fue cuando estuvimos en el río Jordán y pudimos hacer 21 bautizos. 21 personas se bautizaron en el río. Y algo que me impresionó fueron que habían dos personas en el grupo que todavía no le habían abierto su corazón a Jesucristo. Eran familiares de personas que iban conmigo, que ya tenían a Jesús. Y utilizaron el viaje para que ellos fueran, miraran con sus ojos todo lo que está escrito en la palabra. Y ese día ellos se bautizaron, pero lo más curioso de esto fue que fue en una temperatura de 30 grados. Imagínense eso. Aquello era frío, hermana. Yo tenía mis piernitas congeladas. Pero en medio de esa temperatura física descendió la presencia del Espíritu de Dios. Y aquellas dos vidas le entregaron su corazón a Jesús. Y el calor que emanó fue impresionante. Cuando ellas salieron no tenían ni toallas para secarse, nada, porque estaban llenas de la presencia del Espíritu de Dios. Y eso nos demostró lo poderoso que es la unción de nuestro Padre Celestial. Así es que fue una experiencia marcada en mi vida. Wow, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir o a lo mejor están deseando ir, pero nunca más serán igual. Amen. Nosotros tenemos, yo tengo planificado hacer los grupos. Tenemos ahora en mente para el mes de enero, empezando el año 2018, hacer este grupo para Israel. Si tú estás interesado, déjame decirte que Dios dice que no pongas obstáculos en lo que es financiero. Si tú en tu corazón sientes ir, el Señor me dijo que eso es lo único que necesita. Activa tu fe porque tengo mucho testimonio de que ese fue el caso. Me decían, pastora, yo quiero ir, pero yo económicamente no puedo. Y cuando yo oré y hablé con Dios, Él me dijo, lo único que tienen que tener es un verdadero deseo en su corazón de conocer Tierra Santa. Y yo seré su proveedor. Así es que, hermana, si me estás escuchando, hermano que me escuchas en esta hora, si el deseo de tu corazón es conocer la tierra donde nuestro Padre caminó, donde Él estuvo, solamente expónselo a Él en oración y Él será tu suplidor. Me puedes contactar y puedes empezar desde ahora a hacer planes para principio de año. Y todo es posible para aquellos que creen. Así que si tú tienes eso en tu corazón, ese anhelo, ese deseo, que es bueno ir con una familia preciosa de la fe, que es la familia de la pastora Blanca Ortiz y la iglesia Exodus. Exodus. En poco tiempo vamos a estar hablando sobre detalles de cómo contactarla a ella. Pero ahora vamos a ir al tema de un evento muy lindo, muy especial, que también la pastora va a tener en su iglesia. Amen. Y se trata de damas. Amen. Orando, el Señor me puso mujeres de conquista. Y qué lindo ejemplo ponerte a ti, hermana Elaine, y poner a mi hermana Claudia. Estas dos son mujeres de conquista. Estas mujeres han ido contra viento y marea. Están subidas en el barco, remando, confiadas en el capitán que abre las puertas hacia el destino de ellas y hace su llamado. Entonces, mujeres de conquista, vamos a tenerlo julio 15, que cae un sábado de 9 a 1. Vamos a tener un desayuno para compartir, conocernos, porque estoy haciendo esto de todas las iglesias, no solamente la iglesia de nosotros. Compartimos, nos conocemos y después vamos y comemos espiritualmente. Tengo invitada a la pastora Tania Jones. Es una profeta del Señor. Ella tiene su ministerio en Northwest. Y esta mujer acaba de entregar un ayuno de 41 días. Así que esta mujer está llena de la presencia de Dios. Te insto, te exhorto a que estés con nosotros ese sábado. Sepáralo para el Señor, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y este es el tiempo. Así que ya saben, no se lo pierdan. Es un tiempo especial. Si lo están escuchando y están viendo y conociendo sobre este evento, no es casualidad. Es porque Dios tiene algo especial que va a impartir en sus vidas. Y va a cambiar todo su entorno y toda su situación para bien. Así que los invitamos y los exhortamos que no se lo pierdan. Y ahora, hablando de este evento tan bonito, ha habido un evento muy poderoso en su vida pastora. Y se trata de su hijo David. Cuéntale a todos nuestros radio oyentes y televidentes. Yo lo conozco muy bien. Yo oré muchísimo durante este periodo de tiempo que la pastora experimentó respecto a su hijo. Y yo quisiera que, pues en este momento, podamos hablar de ese testimonio tan poderoso. Nada más de pensarlo, se me llenan los ojos de agua. Pero no es de tristeza, sino de alegría, de gozo y de agradecimiento. La gloria para el Señor. Mi hijo David es uno de mis cuatro hijos. Es mi tercer hijo. Y es un niño que siempre se crió en el Evangelio. Un niño que nosotros le enseñamos a conocer a Dios desde pequeño. Pero él ha tomado sus propias decisiones. Y yo te contaba que yo estoy orando fervientemente para ver a mi hijo con un llamado que tiene de pastor. Porque el Señor en Jerusalén, precisamente, me habló Dios. Y me dice, porque yo le decía, Señor, pero ¿cuándo David va a venir a los pies de Cristo rendido completamente con su llamado de pastor? Y el Señor me hizo una pregunta y me dijo, ¿acaso sabías tú que su padre iba a ser pastor? Y yo dije, no, Señor, yo nunca me lo imaginé que mi esposo Ángel iba a ser pastor. Y me dijo, entonces, estaba en mis planes que su padre fuera el pastor, que fuera un pastor, y su hijo va a ser su sucesor. Entonces, me lo habló Dios, yo lo creo. Y he estado orando, sigo orando, madre, te exhorto a que no dejes de orar por tus hijos. Esa oración es poderosa. Esa oración es efectiva. Esa oración es la que ata y desata en el nombre de Jesús. Y esa mañana, hermana Elaine, aún con un momento de felicidad que estaba compartiendo con mi hermano que había venido de Ocala con su esposa, sentía yo como una angustia aquí dentro de mi corazón. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es lo que siento? Siento una tristeza, una angustia, pero yo estoy compartiendo un momento feliz porque tengo a mi hermano conmigo en la casa. Y interrumpí la reunión y le dije, necesito que oremos porque tengo algo demasiado profundo aquí dentro de mi corazón. Enseguida mi esposa, mi hermano y su esposa nos pusimos a orar. Empezamos a reprender, empezamos a atar. Y yo recuerdo haber atado ese espíritu de muerte. Yo decía, espíritu de muerte, ahora mismo yo te cancelo en el nombre de Jesús. Y yo declaro la misericordia de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre mis hijos. Y yo empecé a mencionar personas, nombres, pero mencionaba el nombre de mi hijo David. Ese mismo día, después de haber orado, en la noche, en una actividad que teníamos en la iglesia donde me tocaba cantar. Estaba en el Hotel Hilton y estaban celebrando unas grabaciones de maestría de teología con el pastor Monta. Estaba cantando. Cuando termino de cantar, que bajo, recibo la llamada que me dicen, tienes que ir al Trauma Center. Tu hijo acaba de tener un accidente en la motora. Hermano, de ahí yo salí orando con mi mente alineada a la mente de Cristo. Y al llegar al hospital al trauma, cuando a mí me dieron la oportunidad, primero que nada, no me decían la condición de mi hijo. Y para colmo, rápidamente te cuento que cuando estábamos en el lobby, el security dice, llegaron dos accidentes de motora y uno de ellos ya falleció. Yo no sabía si era mi hijo. Pero yo lo que hice fue activar la palabra. Yo tomé mis manos, la puse así, contra la pared. Y yo dije, Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, reclamo esa paz que sobrepasa todo entendimiento de cual habla su palabra, la activo y declaro también que todo obra para bien a aquellos que le aman. La paz de Jesucristo cayó sobre mi vida en una forma sobrenatural. Y cuando llegó el momento que nos permitieron ir a ver a nuestro hijo, nos tenían en un cuarto, solos, y de ahí no teníamos ningún tipo de información. Cuando por fin apareció alguien y nos dice, ahora quiero que vayan a ver a su hijo, prepárese porque la condición es crítica. Cuando yo llegué a ver a mi hijo, mi hijo botaba sangre por la boca, por la nariz, por los oídos. Aquello era algo que si yo no hubiera tenido el Espíritu Santo, no hubiera estado en el Espíritu, me hubiera desmayado a yo mismo, hubiera gritado. Yo no sé qué hubiera pasado, porque es doloroso para una madre ver a tu hijo en esa condición. Y para resumir todo el testimonio, mi hijo, 17 fracturas en su cara, en su cráneo, rodilla, espalda, bueno, aquello era increíble. Mi hijo está vivo para la gloria de Dios. Mi hijo tuvo una reconstrucción de todo su rostro. Y el Señor me dijo que darán marcas en él, para que nunca olvide que mi misericordia lo alcanzó. Mi hijo tiene una marca en su frente, tiene marca en sus ojos, pero está vivo. Y su rostro está ahí, yo lo veo lindo, porque veo a Dios en él. Y yo te exorto, madre, que no dejes de orar por tus hijos. Esas inquietudes que tú sientes en tu corazón son avisos, y es para que ores, para que intercedas. Tenemos poder y autoridad en Cristo para atar y desatar. Así que para la gloria de Dios, estoy testificando hoy que mi Cristo está vivo. Y que su misericordia es grande, 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 grande. Y le doy gracias a Dios todos los días por ese testimonio, porque hoy puedo ayudar a muchas madres que están pasando por esos momentos tan difíciles. Wow, la verdad que estoy aquí sentada, pero es un testimonio tan conmovedor que llega a todo el mundo, porque es algo tan poderoso, ¿verdad? De poder experimentar esa situación con un hijo, con una persona que amamos y que está tan cerca de uno, y saber que podemos contar con Dios en esos momentos tan difíciles. Que Él es el que nos ayuda, nos da la fuerza y la fortaleza para poder ayudar también a tu hijo. Yo te puedo decir, hermana Elin, que cuando tú vas a la ciencia, cuando tú vas a los médicos, ellos dan un diagnóstico y un pronóstico, que no es el que dice el Señor en su palabra. Amén. Porque, como dijimos ahorita, todo es posible si puedes creer, y tenemos que activar nuestra fe y creer en sus promesas. Así es. Los médicos iban y daban un diagnóstico, vas a quedar disfigurado por completo. Mi hijo no tiene la cara disfigurada por completo. Tiene unas marquitas que eran necesarias que quedaran para que no se olvide. Exacto. De lo que el padre hizo. Cuando miren el espejo. Para que cuando se miren el espejo recuerden la misericordia de Dios. Pero déjame decirte que los doctores, los equipos iban de 10 y 12 doctores diciendo algo sobrenatural te salvó la vida. Porque no tenemos ni un solo caso de esta magnitud donde hayan sobrevivido. O sea, ellos reconocían que había un poder sobrenatural que actuó en él. Que los ángeles del cielo lo guardaron en ese momento. Y la ciencia tuvo que reconocerlo, inclusive uno de los cirujanos, que es uno de los más famosos que está trabajando en el Jackson. Está escribiendo un libro y nos pidió permiso para escribir sobre nuestro hijo. Sobre la experiencia que él tuvo y en ese momento él dijo que él iba a reconocer que ese muchacho había sido salvo por algo que él, como lo dice médicamente, por algo sobrenatural que él no sabe lo que fue. Qué interesante como Dios va a impactar a millones de vidas. Porque ya escribiendo libros y plasmando esta historia para glorificar a Dios de lo que hizo en tu vida y en la vida de este joven precioso. Es impresionante. Mira lo que dice el médico, dice que cuando ellos fueron a conectarlas, como eran 17 fracturas en el rostro y cráneo, esos huesitos eran, algunos se habían partido en tres. Sería difícil para poner cada huesito otra vez en su lugar. Y el doctor testifica que él se impresionó porque cuando él empezó a encajar los huesos, los huesos encajaban perfecto. Perfecto, así. Y dice que cuando vinieron a ponerle el rostro para atrás, mira, mi hijo tiene una herida de aquí hasta aquí. A él le abrieron todo el rostro, le sacaron toda la cara para trabajarlo. Y él dice que cuando fueron, es como un rompecabezas poniendo piecitas. Dice que cada piecita iba encajando, encajando, encajando. Al final ellos tienen que hacerlo así, unirlo todo. Y depende de esa unión de esos huesos que da tu rostro. Dice que cuando él unió todos esos huesos, todos cayeron en su lugar. Impresionante. Y él va a plasmar eso en el libro. Porque era el señor trabajando a través de este médico. Y este médico que ahora no me acuerdo el nombre, pero era como chino así, porque él es chino. Él dijo que estaba impresionado. Esa cirugía tuvo 12 horas. Fueron 12 horas de cirugía. Y la experiencia para él dice que fue única e inolvidable. Y solamente yo digo que Dios lo hizo de esta manera, para que personas vean que el poder de Dios está activo en este tiempo. Y la verdad que la fe es única e inolvidable. Amén, amén, amén. Pastora, ¿cómo los radios oyentes y televidentes pueden contactarla? Bueno, pueden ir a visitarnos en nuestro ministerio. Se llama Ministerio Exo 1321. Tienes que buscar en la Biblia para que vean lo que dice. 1321. Estamos en el 15420 South West de la 136 calle en la suite 5758. Tenemos nuestros servicios a las 11 y 30 de la mañana, los domingos. Y mi teléfono es el 786-267-2655. 786-267-2655. Si quieres hablar conmigo, si quieres contarme algo, si tú quieres que yo ore por ti, estoy a las soluciones. Qué bueno, seguimos con la pastora, pero ahora viene el segmento Bienestar Único con nuestra bella Claudia Muñoz. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, bienvenidos otra vez a su segmento de salud. Bienvenidos a Bienestar Único. Aquí está su servidora Claudia Muñoz para traerles otra vez una buena información interesante y algo que les va a gustar. Porque yo sé que detrás de esta cámara y de los que me están escuchando hay gente que quiere aprender, hay gente que quiere saber y gente que se quiere beneficiar también de toda esta información que yo les traigo. Ese es mi deseo y por sobre todas las cosas que todos lleven salud y bienestar a su hogar. Bueno, hoy día les traje otro de esos alimentos que nuestro creador maravilloso ha hecho y que están, digamos, no están al conocimiento de todo el mundo y que me gustaría que ustedes pudieran hoy día saber un poquito más. El nombre de este alimento se llama goji o goji. Esto está hecho, o sea, crece y se desarrolla en la China y en el Tibet. Se llaman las vallas de goji o las vainas de goji. Esta es una fruta y como tal los países en los que crece han sido bastante tocados, digamos, en su alimentación. Y ahora van a entender por qué hay muchas cosas que ocurren por allá que nosotros podemos disfrutar también ahora estos resultados. Bueno, sin ir más lejos, quiero decirles que este alimento tiene más de 6.000 años. Los alimentos están, como les dije, en la China y en el Tibet. Lo interesante y de las propiedades que tiene este alimento es que ayuda con el hígado, con la vista, promueve la longevidad. Esto quiere decir que combate el envejecimiento, mejora la respuesta inmune. Y también otro beneficio es que ayuda a bajar de peso. Ok, yo quería comentarles, aparte de todos estos beneficios, un poquito más detallado de lo que contiene esto. El goji tiene la característica de ser superior a la zanahoria porque su beta caroteno, su contenido de caroteno es mayor que el de la zanahoria. Tiene propiedades también antioxidantes. Contiene ácidos grasos esenciales como el ácido liboleico que promueve la pérdida de grasa, como se los mencioné anteriormente. Me gustaría comentar con ustedes 33 razones por las que es bueno comer goji. Ok, y ahora los voy a llevar a que puedan escucharlas y puedan compartirlas con su familia y con todos sus amigos. Porque a mí me importa que esta información no se quede aquí. Usted compártala, véala y por sobre todas las cosas tome los beneficios y tome ventaja de esta información para su propio bien. Como les decía, hay 33 razones por las que usted debiera consumir este alimento. Una de las primeras razones es que, como les decía, alarga la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que protegiéndonos del envejecimiento prematuro a través de acción antioxidante y protegiendo del ataque constante de los radicales libres. Los radicales libres son los que atacan a nuestras células y esto provoca que nuestras células vayan envejeciendo y también se vaya enfermando. Aumenta su energía y su fuerza, especialmente cuando estás afectado por alguna enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que está ayudándonos a levantar el sistema inmunológico. También te hace sentir más joven. Como les decía, estimula la liberación por la glándula pituitaria de la hormona del crecimiento humano, cuyos beneficios incluyen la reducción de grasas corporal, mejorando el sueño, mejorando la memoria, curando acelerada, haciendo una curación acelerada y recuperando el líbido y la apariencia de nosotros para estar más jóvenes. Como ven, este goji tiene muchas buenas propiedades. Otra también es que mantiene la presión arterial. También reduce el riesgo de cáncer. ¿Qué quiere decir esto también? Es que es un anticancerígeno. El detalle es que, ¿por qué tiene esta propiedad? Porque las vallas de goji contienen el mineral germanio y sus antioxidantes hipolisacáridos, únicos que pueden detener las mutaciones que pueden conducir al cáncer. Algunos científicos creen que el goji puede ser un buen complemento para prevenir el cáncer del hígado, debido a que ejerce en el hígado protección y efectos anticancerígenos al mismo tiempo. Como ven, esta información es muy importante y es muy vital para este tiempo que estamos viviendo. Yo les digo, es importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos detalles. Yo, es mi deseo de todo mi corazón que ustedes puedan tomar ventaja de esta información para que puedan ayudar a su familia, para que puedan prevenir cosas. La alimentación es fundamental. El servicio, la Organización Mundial de la Salud está hablando directamente de que los alimentos son nuestra medicina. Y yo creo que tomen en cuenta eso porque lo que yo les estoy hablando es que la alimentación es primordial para que nosotros podamos cambiar las circunstancias y las cosas que estamos viviendo de nuestra salud. Y nosotros como mamás, como hijas, como familia, necesitamos tomar conciencia de que lo que nosotros estamos comiendo es salud. Y por todo lo que estamos viviendo de niños con cáncer, niños con diabetes, niños con autismo, debemos empezar a tomar conciencia y darnos cuenta de que la alimentación es fundamental. Las embarazadas tienen que tener una alimentación más balanceada. Todas estas cosas, mi idea de verdad, de todo corazón se los digo una vez más, es que usted pueda tomar ventaja de esta información y pueda tener a su familia en una mejor condición. Y los responsables somos nosotros. Nosotros somos los que podemos ayudar a nuestra familia, a nuestras generaciones a tener una mejor salud. Bueno, les sigo comentando lo que hace el Goyi. Vamos por el número, son 33. No sé si voy a lograr decirlas todas, pero ustedes me vuelven a ver, ¿verdad? Los invito a seguir escuchando lo bueno que es esto. Como les decía, promueve niveles de azúcar normal en la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos diabéticos podrían estarse beneficiando con esto. El Goyi se ha utilizado en China para el tratamiento de la diabetes del adulto durante muchos años. Dice, también contiene betaína que puede prevenir la enfermedad del hígado graso y el daño vascular frecuente en los diabéticos. Mejora la función sexual y trata la disfunción sexual. La valla de Goyi es reverenciada como una de las principales hierbas tónicas sexuales en el Asia. De hecho, un viejo proverbio chino advierte que el que viaja mil kilómetros de casa no debe comer Goyi. Modernos estudios científicos han demostrado que la testosterona aumenta notablemente la sangre, aumentando el líbido tanto en hombres como mujeres. La ayuda, le ayuda a perder peso. Interesante también, sobre todo para nosotros las mujeres. Los polisacáridos de las vallas de Goyi reducen el peso corporal mediante el aumento de la conversión de los alimentos en energía en vez de grasa. Alivia los dolores de cabeza y mareos. Interesante, muy interesante eso. Alivia el insomnio y mejora la calidad del sueño. Mejora la visión y la salud ocular. Como les comentaba, esas son las cosas por el caroteno que tiene. Bueno, me queda poquito tiempo, así que los voy a dejar hasta el número 12, ¿ok? Y en el próximo segmento seguimos con esas 33 razones por las que usted tiene que comer Goyi. Pero no me voy sin antes decirle que, gracias a Dios, en esta botella y en este pouch que ustedes ven allí, ahí hay Goyi. Y yo quisiera que ustedes pudieran tomar este producto y pudieran llenar a su familia y a sus cuerpos de salud. Es mi deseo que ustedes puedan encontrar una vida de calidad y nosotros necesitamos alimentarnos bien. Permítame que Cayani sea ese vehículo, esa herramienta que usted pueda tener para su familia y para usted, para una mejor salud y una mejor vida. Esta es Claudia Muñoz en Bienestar Único. No se olviden a las 8 de la noche en OVM Radio y los espero la próxima semana para seguir hablando de estas razones que son poderosas para tomar Goyi. Bueno, gracias y nos vemos. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Amigos, llegamos al final de nuestro programa, pero con nosotros la pastora Blanca Ortiz tiene unas últimas palabras. Sí, quería decirle que alguna persona que quiera compartir la música puede ir a YouTube. Ahí tengo canciones de mi primera producción. Tengo canciones hermosas como Cien Ovejas, Adiós y a la Gloria, 120 Años, que es una canción para este tiempo. Y próximamente ya voy a estar teniendo la nueva producción también a través de YouTube. ¡Ay, qué bueno! Preciosa música, no se la pierdan. Gracias por sintonizar. Gracias a través de www.ovmradio.com. También a través de nuestros nuevos canales de YouTube en OVM Radio y OVM TV. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. Bendiciones. Este fue tu programa Compartiendo la Visión. Bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio. En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.